Leo, en la salud, después de meses de frío en el cuerpo, tiende a contraerse y empezar a desarrollar una flexibilidad en sus articulaciones y ya se empieza a distender. Leo está mucho mejor, más flexible, está un poquito rígido y tieso. En el dinero, todo se trata de ser fiel a las propias metas y mantenerse dentro de lo presupuestado. Le espera un muy buen resultado. En el amor, el amor le permite elegir entre dos alternativas, pero no quedarse con ambas. Sería faltar el respeto de esas personas. Quizá usted tiene que elegir, algo va a perder, pero algo va a ganar. ¿Por qué la docente se va en Leo, Pedro, a la hora en el amor? ¿Qué es lo que le gusta al Leo que lo cautiva? Es que Leo tiene muchos conceptos muy fuertes con la fidelidad. Por eso, dos amores no le quedan bien. De hecho, te quería preguntar porque, bueno, conocí a Leo que está como súper complicado con un Géminis, precisamente por el tema de la desconfianza. ¿Qué le aconsejaría a usted en ese caso, sin que ese Géminis le haya dado ninguna razón? Yo creo que Géminis tiene mucho, mucho que enseñarle a Leo, así que láncese a la piscina nomás. ¿Pero que no desconfíe tanto? No, en el amor no se puede desconfiar. El amor tiene que crecer en confianza. ¿Pregunta? Sí. Dale. Dice así. Hola, Pedrito. Yo Leo y el cáncer. Llevamos cuatro años de relación con planes de vivir juntos. ¿Cómo nos irá? Pregunta Tamara Riquelme. Tamara, primero, gracias por escribir. Y Leo con cáncer, una combinación bastante virtuosa, porque Leo con todo ese ímpetu y esa fuerza que tiene, y cáncer con su dulzura, con su ternura, con esa parte tan humana, le da grandes lecciones de vida. Me gusta esta relación y váyanse a vivir juntos porque les va a ir estupendo.